Rinda más Cero bolas, un strike el conteo para Torres Preparado Leovani Rodríguez Su lanzamiento, línea hacia la derecha Su segunda base es un hit Hacia el jardín central Cortó Blanco Y Torres está en primera sin out Se fue el corredor, el lanzamiento es 3 y 2 Rodado de Ronnie que va a pasar de hit Había ido a cubrir Allen Hanson Y por ahí mismo fue el rodado lento Que va al Rayfield Así que las águilas tienen hombres en las esquinas Sin out aquí en el primero Hit Coca-Cola, disfruta de las águilas y baeñas Con Coca-Cola sin azúcar Siente el sabor Qué buena ejecución ahora de Ronnie Estaba en el hoyo Y precisamente ese iba a ser un batazo directo Rutinario al intermediista Pero estaba corriendo Ramón Torres Y cuando se percata que la bola En una bola, dos strikes Arrancó el corredor de primera Línea de hit hacia el Rayfield Un balazo ahora de Ravelo Hasta tercera sin problemas Ronnie Rodríguez y Torres caminando Anota la primera de las águilas Que dan primero aquí en el Estadio Cibá Y Coca-Cola Disfruta de las águilas y baeñas Con Coca-Cola sin azúcar Siente el sabor Bueno, es la misma situación Aquí tres hits de manera consecutiva Para el equipo de las águilas Y Ravelo ahí está Esquina externa y pudo Empujar esa pelota hacia el prado derecho Así que las águilas están en el marcador Rápidamente una a cero Con este sencillo productor de Rangel Ravelo Y Ronnie se corre hasta la antesala Así que la amenaza de las águilas se mantiene Tu lotería de siempre El lanzamiento en tres y dos Bolas rápidas adentro Pase por bolas para Joran Patterson Y las águilas tienen las bases llenas Siga Los jugadores que llegan lejos Son los que ponen todo su esfuerzo Jugada tras jugada Asimismo el combustible Total Exelium En tres bolas dos strikes Viene el lanzamiento de Rodríguez Completamente bajo y afuera Ahora tiró uno que no estaba ni cerca Negocia la transferencia a Willy Rosario Y viene Rodríguez anotando La segunda carrera de las águilas Logomarca es sellosa Es el bateador presidente Tuyumbo da pato el coro El primer lanzamiento de Luis Santos Línea de hit Hacia el jardín izquierdo Ravelo viene anotando Patterson detrás de él Y este juego está 4 por 0 Cañonazo remolcador de par de vueltas Para Rusney Castillo Y Coca-Cola Disfruta de las águilas y baiñas Con Coca-Cola sin azúcar Siente el sabor Juan Santillero Bueno que saludo aquí Le han dado a Santos Al primer picheo El cubano La deposita en el prado izquierdo Así que las águilas ganando 4 a 0 Tenemos el picheo aquí Con la rápida Directa Así que produce Castillo Las números 3 y 4 para las águilas Comprando temprano Que es algo que hace con frecuencia Y consiguió la bola rápida Que andaba buscando Castillo El lanzamiento en 3 bolas 2 strikes Completamente alto y adentro 4 malas para Gabriel Gutiérrez Y las bases nuevamente Se han llenado Mezcla lo nuestro Mezcla mejor Mezcla con Semin En 2 bolas 2 strikes Viene el lanzamiento de Santos El batazo por el medio del terreno Corto La bola pica de Hit Viene una más Para las águilas Cada corredor avanza 90 pies Sencillo Sencillo remolcador Para Diego Goris La quinta carrera De la entrada Y Coca-Cola Disfruta de las águilas y baiñas Con Coca-Cola sin azúcar Siente el sabor Bueno ahí está Goris Esperó su picheo Venía cayendo detrás Y esa Y ahí pues conecta El imparable Que es el número 5 De las águilas En esta entrada Y la carrera número 5 Traída a la goma Por el antesalista Santiago Así que viene Ramón Torres En una situación muy diferente El hombre que abrió Este episodio Para las águilas Y ahora Enfrenta una situación De bases llenas Con solamente un out Y el turno para Torres El torpedero Cuenta del picheo De los toros En esta entrada Increíble El lanzamiento En 3 y 2 Afuera y alto Pase por bola Para Torres Viene la número 6 De la entrada Y las águilas Continúan Con las bases llenas Pioneros Y primeros en sellos Doble garantía Logomarca Estamos en Santo Domingo Y Santiago Logomarca Un compromiso Con la excelesoda Aviva Un momento Para mí Línea por el medio Del terreno Es su hit Hacia el jardín central En 0 y 2 Santos deja un lanzamiento En la zona de strike Y aprovecha Patterson Para el sexto hit De las águilas Y Coca-Cola Disfruta de las águilas Y baiñas Con Coca-Cola Sin azúcar Siente el sabor Día y noche Kilómetro tras kilómetro El ministerio de obras públicas Va contigo Todo el camino Que bien siguió ese picheo Ya cuando iba En el movimiento Vertique Zurdo Fernando Abad Conecta elevado Para el jardín central Allá va el center Fina la pelota Va sobre su cabeza Contra la pared Va para segunda Wilín Rosario El disparo Se desliza Out en segunda Excelente el tiro Está pidiendo la revisión Sí la va a pedir Pero vamos a ver Porque Wilín Es un corredor lento Pero quizás Se confundió Se confió Es la palabra Quizás se confió Un poco Batazo que llegó Hasta la pared Allá entre Ray center Field Aquí está la repetición Desde otro ángulo Vamos a ver Si Félix Fermín La va a pedir Parece que sí Parece que la va a pedir Esa jugada Va al centro De revisiones De la copa PHD León Ahí se resuelve Santana Está colocado De séptimo Conecta línea Vejita al central Ahí está Su segundo hit Del partido Para Castillo Y Coca-Cola Disfruta de las águilas Ibaeñas Con Coca-Cola Sin asunto Y resolver por sí solo Batea Ramón Torres Al primer lanzamiento Roletazo Que golpea El pitcher Se va hacia Terreno del short Y está llegando Seifa primera Debe haber imping Aquí en el batazo Sería su número dos No hay dudas Y Coca-Cola Disfruta de las águilas Ibaeñas Con Coca-Cola Sin azúcar Siente el sabor El béisbol Es compartir Haz de cada juego Algo único Junto a Brugal La perfección Del rol Era la única forma Aquí estaba detrás Mateo Como Como Campocortista Le rozó el guante La pelota Sí Cayó aquí mal Ahora mira Yo no sé Cómo hay que Humberto Hay dos outs Abierto el picheo Cuarto malo Se llenan las bases Las placas de Logomarca Para fines de reconocimiento Representan satisfacción compartida Logomarca Estamos en Santo Domingo En Santiago Logomarca Un compromiso Con la excelencia Picheo de 2 y 2 Aquí viene Strike cantado Lo sorprendió Con un slider Se lo tomó Solito Primero No te ponches Lo ha logrado Picheo de 0 y 2 Lo bailó con swing Le tiró una rápida Arriba Lanzamiento De 0 y 2 Lo bailó con swing No pudo detener Ese bate Terminó la entrada No te ponches Disfruta con tu familia Rojo Eso es Eso es Púrpura Púrpura Amarillo con rojo Este hombre ponche 82 Santana En 58 Entradas y 2 tercios Este año En el béisbol mexicano Lo bailó con swing Aquí tiene uno En la pelota dominicana Es el primer No te ponches Disfruta con tu familia Picheo de mes Aquí viene Lo bailó con swing Le tiró la rápida Arriba Para el segundo Un triple empate El Jumbo Díaz Sale a relevar Por los ojos Lanzamiento De 2 Y 2 Lo bailó con swing Recoja Que ganaron Las Águilas Victoria Importantísima Para las Águilas Ibaeñas 6 carreras Por una Frente a los Toros Del Este Están vivos Vamos a esperar El desenlace Del partido Del estadio Quisqueya Juan Marichal Mientras tanto Las Águilas Hicieron lo suyo Aquí en el Parque Cibao Ya regresamos El minoritario Elagradio Seguiente Siguiente Chile Ficoso W V De Un El Un Bien, aquí estamos directamente desde el terreno de juego del Estadio Cibao, Víctor Marte, Rolando Fermín Víctor, esto ha sido de locura Las Águilas han tenido que trabajar extra durante toda la campaña Una serie regular que hasta el último día no tenían nada seguro para la clasificación Han llegado a la última parte del Round Robin, la fecha 18 aún con nada seguro para continuar y las Águilas en el día de hoy consiguieron una victoria importante Se le habían escapado dos importantes una frente al Licey y ayer frente a los Leones del Escogido pero en la última entrada en el partido en la capital los Leones le dieron la vuelta al partido y han provocado un primer partido extra para definir quién será el contrincante de los Tigres del Licey y que a la postre entonces va a dar el traste con el que acompañará a los toros en la final de la Liga Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias!